buenas buenas tardes mi preciosa gente como han estado espero hayan tenido un bonito día bonito fin de semana porque ya estamos ya en un fin de semana miren qué rápido pasa el tiempo antes el tiempo pasa volando ay no como dicen como si nada como si nada pasa el tiempo y el tiempo pasó no pues fíjense que uno se queda admirado sorprendido de ver de que como el tiempo pasa y así va uno envejeciendo cada día qué pasa pues así va a uno como dicen por decir así vamos ya en bajada cuando uno está de jovencito verdad pero ya ahorita ya vamos de bajada ya entonces hay saluditos para cada uno de ustedes por ahí estoy gente estoy ahí cociendo el cafecito voy a hacer una pequeña pausa muy grande a ver cómo está todavía no ha estado fíjense que estamos ahí pues como dicen el vicio del café no importa cuántas calor es porque miren gente un calor enorme que está haciendo acá es una costera verdad y fíjense qué se llegan a las 11 12 del día y de ahí para juela que es tremendo pero como dicen son cosas verdad que dios manda es la naturaleza a veces el ser humano como dicen verdad en vez de construir destruyen por qué razones en vez de poner un palito botamos todos entonces eso no es así fíjense que les voy a decir que yo he aprendido algo muy bonito muchos foros que hemos tenido fíjense esas capacitaciones acerca como los del medio ambiente hemos tenido eso entonces la mucha de forestas en verdad que ha habido a veces como dicen verdad pues no nos percatamos solo queremos construir y construir porque miren habían y hoy no me dejan mentir habían lugares bonitos plantados con bastantes arbolitos centros comerciales negocios entonces nosotros mismos estamos estamos ahí verdad como dicen destruyendo el planeta tierra a veces somos inconscientes bueno fíjense que en el caso mío pues me ha ayudado mucho los talleres que se hemos estado recibiendo los talleres ahí pues donde uno hay lugares donde piden verdad que quiera reforestar árboles y ahí ahí vamos como dicen a sembrar arbolitos bueno pero voy a subir a ver café bueno nos fuimos a a una pequeña pausa porque teníamos el cafecito en juego pero pero queda muy para acá pues sí como se los digo fíjense que hemos estado recibiendo esas charlas y más que todo no son bueno nosotras a veces si nos preocupamos por sembrar árboles frutales pero lo que más debemos de preocupar es sembrar árboles material árboles que llaman la como dicen la almofena entonces hay muchos palitos que por lo menos una llena la llena por eso fíjense que a veces uno desconoce y es bonito esos talleres porque nosotros hemos recibido talleres acerca de eso en ese solar nosotros fuimos a sembrar árboles verdad la persona quería solo árbol frutal pero la cosa es así verdad que tiene que ver árbol frutal y árbol de otro verdad para que también mantenga ahí como dicen fresco verdad que no porque el palo frutal no crece demasiado entonces ahí verdad son cosas experiencias son experiencias bonitas gente que uno se lleva le voy a decir pero como dicen por una pagamos todos fíjense que a veces somos así verdad que como dicen pues a mí me da igual hago esto y me da igual no nos ponemos a pensar verdad en lo que va a sufrir verdad la otra persona en eso no nos ponemos a pensar como dicen no nos ponemos en el zapato de otro verdad entonces tenemos que ser conscientes verdad como dicen de lo que uno de grande lo que uno hace uno tiene que ser consciente porque ya no somos unos pequeños verdad entonces ahí pues algo que que me causó curioso que dicen verdad que llaman más la la lluvia es donde hay ceibas y conacastes y fíjense que puede hacer porque ese palo es bien bien aguanoso pues las ramas son bien pensados saco mal tempado y bien pesado la cáscara gruesa bien mojadito yo creo que quizás por eso o no sé o déjenme saber ustedes porque a veces como les digo a nosotros nos dicen una cosa pero no sé a lo mejor tiene algo otra experiencia usted algo otro conocimiento que pueda tener ahí yo no lo sé bueno así es que creo que voy a dejar hasta acá este videito no voy a tardar mucho tengo que ir a ver el café enseñando ando un dolor de mono no sé pero ahorita el sistema nervioso me anda me anda molestando siempre que que yo como carne y ahora verdad con mi carne y no aguanto todo esto aquí gente aquí bien raro no sé no sé por qué quizás como casi no estoy acostumbrada verdad así a comer eso entonces cuando venga a comer nada que estaba dura ni nada pero siento me duele me duele toditito hasta acá aquí no sé si ustedes tienen una idea que puede ser díganme o qué hacer para para no sentir esto porque es algo bien así de lo mismo de la cabeza y todo esto todo esto acaba pero acá yo creo que sistema nervioso no sé qué puede ser pero no me siento muy bien pero sí bueno entonces voy a dejar este videito hasta acá esperando les guste esperando me den este like se cuidan mucho y nos vemos en un próximo video que Dios los conme de muchas bendiciones a ustedes su familia feliz fin de semana nos vemos en la próxima miren ya ya sudamos ahí la anemia bendiciones para todos